Música Música Es preciso haberse echado alguna vez un pueblo a los hombros para saber cuál fue la fortaleza del que, sin más armas que un bastón de carey con puño de oro, el que decidió, cara a cara de una nación implacable, quitarle para la libertad su posesión más infeliz. Conmemoramos el 150 aniversario de estos acontecimientos. Por eso, de la mano de nuestro José Martí, quien supo describirlos y valorarlos como nadie, nos acercamos hoy a la figura de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Música Nuestro plato fuerte será este documental, que le tenemos que agradecer a los estudios Mundo Latino. Es una obligación verlo completamente, porque nos permite redescubrir al Céspedes niño, al adolescente, a su familia. También nos permite conocer sobre sus estudios, sus características personales, y esto constituye esencia para poder comprender cómo se formó esta personalidad, y también cómo llegó a madurar, hasta convertirse en la excelsa figura que fue y es para Cuba. En nuestro encuentro televisivo nos acercaremos al Céspedes independentista, ese del que dijo Martí que era el ímpetu, que es como el volcán que viene, tremendo e imperfecto, de las entrañas de la tierra. En enero de 1852, Carlos Manuel de Céspedes y dos vallameses sufren prisión, como resultado de un incidente ocurrido en la Sociedad de la Filarmónica de Bayama. Carlos Manuel de Céspedes es detenido por primera vez bajo la acusación de desafecto a España, y conducido hacia la prisión, ubicada en el castillo de San Pedro de la Roca, de Santiago de Cuba. Los primeros años de 1852 son los años que comienza Carlos Manuel de Céspedes a manifestar un pensamiento político que se diferenciaba tanto de sus padres como de muchos miembros de la generación que él compartía, en tanto manifestaba un pensamiento independentista que no había sido tanto de sus ancestros como de muchos vallameses. Y esto es un elemento importante, porque allí Céspedes entró en contacto no solamente con presidiarios que no tenían ninguna preparación política, sino también con hombres de un profundo pensamiento político, muchos de ellos no eran cubanos, como un venezolano que estuvo allí, que había estado vinculado al proceso independentista desarrollado por Simón Bolívar. O sea que ya aquí sí comienza a desarrollarse, por parte de Céspedes, acciones concretas. Y este movimiento viene a demostrar la radicalización del pensamiento revolucionario que se había desarrollado en estos hombres. Nuestra espalda era llagas y nuestro rostro, recreo favorito de la mano del tirano. Ya no había paciencia para más tributos, ni mejillas para más bofetones. Así describe Martí la situación de la isla, que era insostenible ya para aquella generación de cubanos. El régimen colonial, con sus altos impuestos y aranceles, sumado a la ausencia de libertades y derechos políticos para los cubanos, va impulsando a los criollos hacia la acción libertad. En la zona de Bayamo Manzanillo, en la de Holguín y en la de Camagüey, desde 1866 se está conspirando para la insurrección armada. En 1866 se crean relogias mazónicas, que van a ser de suma importancia para los efectos de los preparativos revolucionarios. La logia Estrella Tropical en Bayamo, cuyo venerable maestro va a ser Francisco Vicente Aguilera. En Camagüey va a estar la logia Tínima, cuyo venerable maestro es Salvador Cisneros Betancur. Y en Manzanillo, la buena fe, cuyo venerable maestro va a ser Carlos Manuel Vicente. Cuando Cánovas, que es el ministro en esos momentos, se da cuenta de que hay una situación muy tensa con su colonia del Caribe, pues decide convocar a una información para que los cubanos den sus puntos de vista y se convoca a la Junta de Información. Esa Junta de Información tendrá 16 representantes elegidos por el pueblo de Cuba y tendrá 16 designados por el gobierno español. En medio de las discusiones de la Junta de Información, España comete un desaguisado. Sin haber modificado todavía los aranceles altísimos y sin haber modificado los impuestos, clava la propiedad con un nuevo impuesto del 10% sobre la renta. Esto causa un malestar general en Cuba. En Cuba ya se está prácticamente conspirando. En los primeros meses de 1868, en la hacienda San Miguel de Rompe, en las Tunas, tiene lugar una reunión de conspiradores procedentes de Bayamo, Manzanillo, Holguín, Tunas y Camagüey. Entre la representación manzanillera se encuentra Carlos Manuel de Céspedes. Céspedes habla allí en la convención y pronuncia palabras maravillosas sobre el alzamiento, sobre el deber que tienen. Señores, estamos en momentos solemnes y decisivos. Si España, el poder de España está caduco y carcomido. Si lo miramos fuerte y grande, es porque desde hace siglos lo miramos de rodillas. Levantémonos. Céspedes no puede convencer a todos sus interlocutores y no se llega a acuerdo alguno. Semanas después, en otra reunión a la que no asiste Carlos Manuel, se llega al consenso de prorrogar tres meses el levantamiento. Pero Céspedes y sus amigos no están de acuerdo y al fin y al cabo, en una nueva reunión que sostienen los céspedistas, acuerdan alzarse el 14 de octubre. Céspedes está consciente de que si siguen posponiendo la conspiración, pueden caer todos presos. Es tanta la confianza de Céspedes se encambula que es a ella a quien pide que cosa la bandera con la que saldrá a los campos de batalla. Y cuando ya estaban listos para alzarse el 14 de octubre, un familiar de Céspedes, que es telegrafista, le avisa de que los españoles ya están al tanto de la conspiración y que están ordenando precisamente la detención de Céspedes. Entonces adelantan la fecha. La compañera de Céspedes cumple al pie de la letra el pedido de su amado y deja para la historia lo que posteriormente se llamó la bandera del 10 de octubre. Que un alzamiento es como un encaje que se borda a la luz hasta que no queda una hebra suelta. Si no los arrastramos, jamás se determinarán. He aquí uno de los grandes méritos de Carlos Manuel de Céspedes, la decisión. Así lo resalta José Martí, pero puntualiza que no fue más grande cuando proclamó a su patria libre, sino cuando reunió a sus siervos y los llamó a sus brazos como hermanos. Ese mismo día, o tal vez la noche antes, Céspedes redacta el manifiesto del 10 de octubre. Verdadero programa político del independentismo que precisa dos grandes objetivos por los que los cubanos se lanzan a la guerra. La obtención de la independencia y de la justicia social para todos que en 1868 tiene que partir necesariamente de la abolición de la esclavitud. A media mañana del propio 10 de octubre, Céspedes hace reunir a sus esclavos en el caserío Obatey del central azucarero y les da a conocer una decisión que cambiará para siempre la estructura social de la isla. La libertad para sus esclavos. A los recién liberados, exhorta Céspedes a unirse a su guerra por la independencia. La respuesta es clara y precisa. Este tema de la igualdad social es lo que le da a la revolución del 68 su carácter de revolución social también. No es sólo ver lo que se promulga en un principio, sino lo que estaba en la conciencia de los hombres que inician ese movimiento para llegar a la república en la cual todos los ciudadanos tuvieran el derecho a la libertad y por eso se agrega el concepto de social, es decir, libertad de todos los cubanos. Igualdad entre todos los cubanos. Ese principio, igualdad entre todos los cubanos, independientemente de que algunos aún no lo asumieran, es el principio rector que le dará la unidad al pueblo cubano y está aquí. Estás en los hombres del 68 y es una idea fundamental en Céspedes. Tienen los pueblos como los hombres horas de heroica virtud que suelen ser cuando el alma pública en la niñez de la esperanza cree hallar en sus héroes sublimados con el ejemplo unánime la fuerza y el amor que han de sacarlos de la agonía. La guerra ya es un hecho y uno tras otro comienzan a sucederse los combates. En la madrugada del 11 de octubre de 1868 la tropa en su recta encabezada por Céspedes parte hacia la Sierra de Naguas con el fin de incorporar a otros grupos alzados. La tropa se dirige al poblado de Yara con el objetivo de tomarlo. Al entrar al poblado son atacados por una columna española que avisada llega de refuerzo. Se genera una gran confusión. Los cubanos se dispersan. En torno a Céspedes solo queda un puñado de hombres. Alguien habla de la derrota del alzamiento. Céspedes responde a grado. Aún quedamos 12 hombres. Bastan para hacer la independencia de Cuba. Apenas nueve días del revés de Yara y ya los cubanos obtienen su más significativo triunfo en estos días iniciales de la guerra. La Toma de Bayam. En la ciudad liberada por los insurrectos se forma el primer gobierno manví. Lo más llamativo y lo más característico de este gobierno es que es un gobierno plural. Un gobierno ampliamente democrático. O sea, nos encontramos blancos, negros, mulatos pero también estaban cubanos y españoles. O sea, este gobierno que establece Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo tomará como base para su integración un pensamiento independentista. O sea, no se trataba de que usted fuera español, que fuera cubano, sino la actitud que mantuvieran cada uno de estos hombres respecto a la independencia de Cuba. Encima de un caballo en una de las plazas del pueblo Perucho Figueredo escribe la letra del himno nacional que luego será cantado por un coro de vallamesas. El gobierno provisional de Céspedes en Bayamo durante 82 días se encargó de legislar los acontecimientos más importantes que transcurrían en la ciudad. Fue precisamente allí donde se toma la determinación el 12 de enero de 1869 de incendiar Bayamo antes de que volviera a caer en manos de los españoles. La quema de Bayamo el 12 de enero de 1869 ha sido considerado uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia de Cuba. El ejemplo de los vallameses le demostró tanto a España como al mundo que los cubanos estaban en condiciones y en convicciones preparados para llevar la guerra hasta las últimas consecuencias hasta tanto no se obtuviera la independencia de la patria. Su hijo Oscar es capturado y el gobierno español el capitán general Caballero de Roda le pide que salga de la isla a cambio de respetarle la vida a su hijo. Y Céspedes decide que fusilaran a su hijo antes de que renunciar a sus convicciones. Él tenía por Oscarito un sentimiento tan entrañable tan intenso lo veía no solamente como un continuador de su nombre sino como un continuador de sus ideas. Por eso el sacrificio de Oscar le va a dar esa titularidad a Céspedes por excelencia de padre de padre de todos los cubanos. Guaymaro Libre nunca estuvo más hermosa que en los días en que iba a entrar en la gloria y en el sacrificio. Estaba Guaymaro más que nunca hermosa. Era el pueblo señorial como familia en fiesta. Venían el oriente el centro y las villas al abrazo de los fundadores. Para José Martí no tuvo Cuba día más bello que el 10 de abril de 1869. en el poblado camagüellano de Guaymaro liberado por los mambises desde noviembre de 1868. En esa fecha se reúnen los representantes de las regiones alzadas en armas para acordar la forma de poder que adoptaría el proceso revolucionario. Encabezando la delegación de oriente Baséspedes Camagüey estaba representado entre otros por Ignacio Agramonte y Salvador Cisneros Betancourt. Entre los representantes de las villas resaltan Miguel Jerónimo Gutiérrez y Eduardo Machado. De esta asamblea sale aprobada la primera constitución manvisa. Designado en Guaymaro presidente de la República de Cuba en armas Carlos Manuel de Céspedes nombra a Ignacio Agramonte para la jefatura militar del Camagüey. Lejos de atenuar las contradicciones la nueva situación las agudiza. En dos ocasiones el mayor renuncia a su cargo. Amigos comunes se acercan a Céspedes y le piden que por favor decime a Ignacio otra vez al frente de las tropas de Camagüey. Pero entonces empieza un proceso de acercamiento entre Agramonte y Céspedes. Es lo que Céspedes necesitaba precisamente para lograr que en la Manigua haya una sólida unión entre lo político y lo militar y que aquellos se puedan levantar como un solo hombre contra España. De Céspedes el arrebato y de Agramonte la purificación. El uno desafía con autoridad como de rey y con fuerza como de la luz. El otro vence. Pero el 11 de mayo de 1873 en los campos de Himaguayú cae en combate Ignacio Agramonte. Se acerca una de las páginas más tristes para la historia de Cuba. Muere la posibilidad de que Céspedes quede con un poder consolidado en la mano. A mediados de ese año Céspedes ya tiene la certeza de que en la Cámara de Representantes algo se preparaba en su contra. El 27 de septiembre escribe en su diario La Cámara trata de darme una escorta que obedezca solamente a sus órdenes. ¿Qué significa esto? Fácil es responder. Prepara un golpe de Estado. La revolución era la fuente de derecho y la revolución era la lucha armada y él creía que cada discurso era un tiempo perdido y que día que no se alcanzase una victoria era un día mal empleado. De esa manera nos encontramos con que aquella solemne Cámara que se constituye en Guaymar subordina al líder de la revolución no al presidente al líder nato de la revolución lo subordina a un voto de la Cámara. En Bijagual el 27 de octubre de 1873 Carlos Manuel de Céspedes fue depuesto por la Cámara de Representantes. Sin duda alguna hubo ilegalidad por parte de la Cámara de Representantes. Esto yo lo puedo explicar de la siguiente manera. Primero, el quórum mínimo aprobado por la Constitución era de y la ley electoral era de 9 cuando Salvador Cisnero Betancur un poco aparentando escrúpulos cierto pudor se retira de la Cámara el grupo que está reunido para deponer a Céspedes se quedan sin cuórum mínimo. Legal no fue legal desde el punto de vista ético desde el punto de vista jurídico es distinto. El 28 de octubre en el campamento de la Somanta Céspedes es notificado de su deposición antes de abrir el sobre que anuncia la noticia ironiza con un joven soldado sobre el tema su calma asombra al interlocutor El sucesor legal era el vicepresidente de la república que era Aguilera que estaba en misiones en Nueva York Aguilera por cierto había dado la anuencia que se procediera a deponer a Céspedes pero él era el sucesor legal Durante tres largos meses el presidente viejo como le llama el pueblo permanece atado al gobierno cuyos funcionarios no pierden oportunidad de vejarlo y humillarlo el artículo quinto de la constitución decía que los representantes no podían simultanear su condición de representante con otro cargo y se elige se designa se elige a Salvador Cisnero que también presidente de la república y Salvador Cisnero era el presidente de la Cámara de representantes hay una violación flagrante de la de la constitución el propio Césped en el diario lo lo explica con claridad cuando se abran se desencadenen estas pasiones quien volverá a someterla era imposible el cae víctima de eso pero el acto virtuoso de su parte extraordinario lo que lo convierte en el padre de verdad que es la pregunta inicial es haber aceptado ese veredicto haberlo aceptado porque era abogado porque tenía un apego al concepto de la ley y a la autoridad de la constitución que él había reconocido esta es la verdad entonces en Vijagual se consolida además allí hay una tropa reunida un ejército que está reunido que vitorea la deposición del presidente Césped en un acto inverosímil la cámara despoja a Césped de su escolta y comitiva traición no fue un golpe estado un puz militar la terminología actual la cámara representante está inactiva y se reúnen en septiembre simplemente para deponer a Césped o sea esos 18 meses que ellos no están trabajando no están haciendo la función que les corresponde como como miembro de la cámara representante lo que están es conspirando el 27 de diciembre se le autoriza a permanecer en Cambute ante el avance de los españoles el 23 de enero de 1874 tiene que trasladarse a la prefectura de Guaninao bajo el mando del entonces capitán José Lacret Morlot y a la que pertenece el caserío de San Lorenzo en esta prefectura vive Carlos Manuel de Céspedes los últimos 34 días de su vida pero jamás en su choza de guano deja de ser el hombre majestuoso que siente e impone la dignidad de la patria baja de la presidencia cuando se lo manda el país y muere disparando sus últimas balas contra el enemigo con la mano que acaba de escribir sobre una mesa rústica versos de tema sublime en San Lorenzo dedica gran parte de su tiempo a alfabetizar a niños y vecinos de la zona carlos carlos manuel de céspedes el presidente viejo como le llamaban los serranos en el último viernes de su vida temprano en la mañana comienza a escribir en su diario como presintiendo una desgracia cercana céspedes hace una reseña biográfica de algunos de sus más crueles enemigos debo consignar para lo que importar pueda en lo adelante que tomás estrada palma antes de la revolución estaba cargado de deudas al estallar la revolución fue tan opuesto a ella que se comisionó para hacer desistir a los jefes principales fernando fornaris también fue opuesto al levantamiento y es realmente un hombre de decisiones en momentos difíciles un hombre de esos extraordinarios para mí que no espera sino que sabe aquilatar el momento en que tiene que dar un paso normalmente nunca andaba solo pero ese día envía a su hijo carritos por unos zapatos al ayudante pavón a colaborar con unos vecinos en la construcción de un rancho y al prefecto la cret atacado por la fiebre a que se fuera a acostar una patrulla de soldados españoles avanza por la manigua desbrozando monte se acercan sigilosamente a san lorenzo yo pienso que césped fue el hombre de la decisión el hombre que desató aquel nudo gordiano del inicio de las luchas independentistas sobreponiéndose a toda una historia de fracasos que había hasta ese momento una niña los descubre y corre a avisar céspedes empuña su arma cuando uno analiza de fondo toda la proyección de césped uno se da cuenta que fue la decisión adecuada en el momento adecuado y que salvó provocó incendió todo el país esa es la decisión o son las decisiones trascendentales en toda la historia humana sale del bohillo y se interna en el monte los soldados que se encuentran a muy poca distancia le combinan a rendirse céspedes no quiere caer prisionero y se enfrenta a ellos dispara dos veces y logra herir a uno de sus perseguidores pero a boca de jarro es alcanzado por las balas españolas y cae mortalmente la tierra se alza en montañas y en estos hombres los pueblos esos son Cuba tus verdaderos hijos así los vio Martí y así los vemos todos los cubanos cuando conmemoramos el 150 aniversario del inicio de nuestra revolución yo he tenido una gran satisfacción y fue el momento en que se determina no sé si con conciencia exacta o no pero yo pienso que sí crear a esa enorme presa que hoy cubre el lugar geográfico llamado Bihaguay y esa presa se llama Carlos Manuel de Cepero ese baño purificador limpió la historia el padre y y pensó lo él Gracias por ver el video.